Asesor presidencial, acusado de enriquecerse con contratos en Colombia, dice que después del segundo whisky, Petro es un anarquista. Las palabras de Xavier Vendrell, asesor catalán del presidente Gustavo Petro, generaron un acalorado debate tras calificar al presidente como un anarquista después de tomarse dos whisky. La figura de Vendrell suscita críticas a raíz de la elevada suma de dinero que se ha embolsillado tras llegar a Colombia. El polémico comentario, que algunos entienden como irónico, fue expuesto por la ABC. Xavier afirmó que Petro es un socialdemócrata, pero después del segundo whisky es un anarquista. Además, apuntó que a nivel organizativo es desastroso. La relación directa de Vendrell con Petro no pasa por alto, toda vez que el catalán llegó a Colombia en medio de un proceso por presunta corrupción en España. En el país ibérico se investiga a Xavier por estar relacionado con el tsunami de Mócratic, un movimiento clave para las violentas protestas independistas que tuvieron lugar en Cataluña durante el año 2019. Para ampliar esta y más noticias, visite nuestra página web ultimahoracol.com.